La persona de prestigio es un hombre trabajador serio, que lo respeten, que se ha respetado en su comunidad, en su trabajo, en todo, un hombre correcto. Una persona de prestigio es una persona que tenga valores desde el punto de vista ideológico, sentimental y material, en el sentido general de las palabras, porque una persona que no completa los valores integralmente no tiene prestigio. La capacidad que tenga uno de labrarse el criterio de otras personas, donde no solamente es desde un punto de vista mediático y demás, que puede ser familiar, personal. Una persona que sea responsable, que sea honesta, que sea sincera ante la sociedad, como persona, con la familia, en el trabajo. Si esa persona no se da a respetar y se comunica de mucho en las redes sociales, la pueden desprestigiar en las redes sociales. Porque según lo que ya planteé en las redes sociales, así mismo también hay personas que se prestan para tratar de desvirtuar a otras personas. Eso afecta primero su integridad como persona, afecta mucho también tanto a la familia, tanto al trabajo, los morales, los valores morales que tenga, la integridad que tenga esa persona. Una persona afecta, pero bueno, está no en el orden de lo normal, porque a veces es mentira lo que sube, otras veces es verdad de lo que sube. Siempre y cuando pienses sobre ti, tú estés consciente de lo que puedes dar, de igual si lo que opinen unos u otros puede afectar tu prestigio, digo yo. Siempre y cuando tú estés plenamente convencido de lo que estés haciendo o de quien seas como persona.